Bienvenidos y bienvenidas a un café con el Grupo San de Fauclaxo. Soy y somos Claudio Trovato y Claudia Puertasilva y les damos la bienvenida a este tercer café. Bueno, para comenzar queremos comentarle y contarles lo que en el año 2016 se conforma en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, mejor conocida como CLAXO, este grupo especial de trabajo titulado Innovación en Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, cuyo objetivo es contribuir al mejoramiento del estado de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y Caribe en una alianza colaborativa y también estratégica entre el sector académico y de investigación y la FAO en sus estados miembros en la región. La estrategia para concretar este aporte es la promoción de producción y difusión de conocimientos en torno a diversas temáticas asociadas al fenómeno de la seguridad alimentaria y nutricional, con énfasis en la aplicación de dicho conocimiento en el mejoramiento de política pública. El grupo somos integrado, está integrado actualmente por 14 universidades y centros de investigación vinculadas a la temática desde diferentes perspectivas y dentro de la actividad del grupo y dado el contexto sanitario actual que vivimos, ojalá que todos estemos bien, se dispuso este espacio de encuentro con actores de distintos sectores de América Latina y el Caribe, en lo que dialogaremos sobre la seguridad alimentaria y nutricional mientras compartimos un café. Esta sesión tiene como tema central el futuro de la política pública en materia de salud. Un tema bien interesante. Y considerando la nueva realidad que afecta a los países de la región, donde en muchos casos se ha detenido el confinamiento y cierre de ciudades para evitar la programación del virus, se presenta esto como un nuevo desafío para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional para la población. En esta conversación las invitamos a reflexionar sobre el antes y el después de la pandemia, la crisis alimentaria que se refuerza en ciertos sectores y se extiende a otros, y de la política estratégica pública dirigida a permitir que todas las personas tengan una situación de seguridad alimentaria y nutricional, que es lo que más se espera. En la sesión de hoy nos acompañarán Katia Grisa. Hola Katia, ¿cómo estás? Es investigadora de la Universidad Federal Río Grosso del Sur, en Brasil. Tenemos también a Nadia. Hola Nadia Acevedo. Es una consultora independiente, especialista en derechos humanos y ambientales, El Salvador. Y tenemos también a Marta Coradí, profesora de la Universidad de Antioquia, en la Unidad de Análisis de Política Pública de la Universidad de Antioquia, en Colombia. Entonces somos de Brasil, de Salvador, de Colombia y de Chile. Les agradecemos por participar a este café y esperamos tener una grata y constructiva conversación, y subrayo conversación, en torno a nuestro café. Té o lo que cada quien está decidiendo tomar. Y bueno, por supuesto, por mi tradición de italiano, me estoy tomando un café y salud para todas. Y vamos, les recuerdo que tenemos tres preguntas, cada una de preguntas, por ustedes tendrán unos tres minutitos de tiempo, y vamos directo con la primera pregunta. Antes de la pandemia, América Latina ya mostraba cifras poco, poco y muy poco alentadoras en su lucha contra el hambre y la malnutrición por exceso. En los últimos cinco años, más o menos 13 millones de personas más cayeron en condiciones y en situación de inseguridad alimentaria y nutricional, obviamente. La pregunta es, ¿qué opinión les merecen las políticas públicas en materia de seguridad alimentaria y nutricional que se estaban desarrollando en los países de la región? Le damos la palabra inmediatamente a Kadia para su tres minutos. Gracias Kadia, gracias a todas y muy buen trabajo y muy buena conversación. Hola a todos, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y discutir con ustedes. Bueno, primero, en el caso de Brasil, es importante mencionar que desde los principios de los años 2000 hemos tenido cambios importantes en las políticas alimentarias. Yo diría que aquí hemos tenido un referencial contradictorio para las políticas alimentarias. Por un lado, teníamos una amplia gama de políticas que promovían alimentos adecuados y saludables y contribuían para la seguridad alimentaria y nutricional. Podríamos destacar aquí una amplia gama de políticas para la agricultura familiar, como la creación del Ministerio de Desarrollo Agrario, el Consejo Nacional para el Desarrollo Rural Sostenible y una amplia gama de políticas públicas para la agricultura familiar. También podríamos destacar una amplia gama de acciones para promover la agroecología con la Política Nacional de Agroecología y Producción Orgánica y sus planes. También diversas políticas para la seguridad alimentaria y nutricional, como la recreación del Consejo Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, la creación del Proyecto Hambre Cero, la Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 2006, el reconocimiento de la alimentación como un derecho, muchas políticas de seguridad alimentaria y nutricional. Y muchas de esas políticas que fueron reconocibles internacionalmente también. Pero en el mismo periodo se establecieron varias políticas y acciones para promover el agronegocio, la minería, los grandes proyectos de inversión. Y sin embargo, no pocas veces el fortalecimiento de la producción de commodities implicó reducciones en las áreas de alimentos destinadas al suministro interno, o aumentó la deforestación, generó amenazas a la biodiversidad, a conflictos socioambientales. Entonces, hasta 2015 tuvimos avances, pero con muchas contradicciones también. Con la crisis económica y políticas desde 2013, con el impeachment en 2016, y con la elección de Bolsonaro en 2018, hemos visto un proceso de desmantelamiento muy fuerte de las políticas. En relación a las políticas para agricultura familiar, podemos mencionar la extinción del Ministerio de Desarrollo Agrario, del Consejo Nacional para el Desarrollo Rural Sostenible, la reducción de recursos para el programa de aquisición de alimentos, que es un programa muy importante para la seguridad alimentaria, la reducción de los recursos para la asistencia técnica, para los asentamientos de reforma agraria, la flexibilización de leyes ambientales, las leyes de tierras, las leyes laborales. Y las políticas de seguridad alimentaria también fue el mismo proceso. Podemos hablar de la reducción de los recursos para el programa Bolsa Familia, del programa Un Millón de Cisternas, la extinción del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la extinción del Consejo Nacional de Agroecología y Producción Orgánica, la no renovación de planos nacionales de agroecología y seguridad alimentaria. Todos esos fueron finalizados en 2019. Entonces, en realidad, teníamos un proceso de desconstrucción muy fuerte que estaba en marcha en Brasil, con la vulnerabilidad social, la pobreza y la hambre que ya estaban aumentando en todo el país. Y en este contexto de mayor pobreza, hambre y vulnerabilidad social que llega a la pandemia y agrava aún más la situación del país. Es una lástima. Gracias, Katia, pero tu relato es bastante aterrador. Es decir, más que un cambio, es un cambio de paradigma, de visión, de criterio, de entender la relación entre incluso la producción, el consumo, la relación con los sectores más vulnerables y la misma lógica y concepto de producción dentro de los sistemas agrarios. Sí, Brasil sufrió algunas modificaciones bastante importantes. Gracias por tu aporte, Katia, por ahora. Y, Naira, su turno con estos famosos y fantásticos tres minutos. Gracias. Muchas gracias. Un gusto, Claudio, Claudia y las colegas con las que podemos ahora intercambiar algunas impresiones en este proceso de construcción y de reconocimiento y reflexión sobre las políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional. Yo quisiera retomar dos elementos dichos anteriormente. Uno de ellos que tiene que ver con una era, digamos, o con un proceso temporal en donde en América Latina lo que encontramos es una serie de políticas públicas, como bien anotabas, Claudio, con un paradigma o con un enfoque que nos llevaba precisamente a tomar atención en cuanto a la importancia de la protección social y el juego de la protección social precisamente en la seguridad alimentaria y nutricional. Es decir, podías encontrar de alguna manera en mayor o en menor grado en la región comportamientos de políticas públicas desde un enfoque de derechos humanos buscando el derecho a la alimentación adecuada que podían interlocutar entre sí. Es decir, tenías algunas vinculadas con agricultura familiar junto con otras de promoción o estímulo a determinados grupos junto con otras que generaban precisamente un incentivo al consumo dentro de las localidades. Pero aún en ese ínterim de tiempo encontramos en la región un paradigma predominante sobre el cual se hace la gestión de estas políticas públicas. Y es precisamente esta gran liberalización de la economía que inunda y que domina mercados internacionales y que de alguna manera también se convierte en valladares específicos para la concreción completa y directa de estas políticas que, si bien es cierto, generaron una punta de lanza para empezar a posicionar temáticas tan importantes como la reducción de las vulnerabilidades de un enfoque de protección social encontraban a la vuelta de la esquina precisamente estos grandes muros. ¿Qué se convirtió la región precisamente por este diálogo no necesariamente simétrico sino que más bien asimétrico entre sí? encuentra a que, si bien es cierto, tiene avances específicos en materia de políticas públicas con este enfoque en particular, no logra generar una transformación de estructura y, por lo tanto, hay un avance, pero no un avance profundo en cuanto a este tipo de relaciones. Entonces, nos movemos en una zona profundamente vulnerable, en un continente en el que un cambio mínimo te puede significar un retroceso potente y que definitivamente lo vemos años después en los diferentes países cuando hay un cambio de paradigma en estas pequeñas políticas que fueron inmensas en su momento, pero que ese pequeño cambio también te devuelve a escenarios muy dolorosos en la región a hablar de retrocesos tanto con el tema de la seguridad alimentaria y nutricional por déficit como por exceso que también hay que comprender que el exceso tiene que ver por cómo va el proceso incluso en educación alimentaria, cuáles son las elecciones incluso de las personas consumidoras no solo desde un proceso desde la elección como consumidora sino que desde una perspectiva de este paradigma dominante a nivel mundial que nos inundó de manera permanente de una manera de consumir sin tener de manera alternativa otros tantos que pudieran colocarse de una forma más tangible y que hicieran un buen lenguaje de mercado, digamos, competencia a esa transformación cultural. Entonces eso es lo que encontramos en la región vamos en Chiquito, vamos a Centroamérica y en caso particular de El Salvador que es sobre el cual también puedo hablar un poco más tuvimos, tomando este breve análisis, muy de cápsula análisis encontramos precisamente la construcción o la toma de decisiones desde la perspectiva de estructura, es decir, se crea institucionalidad que pueda tener la temática, tenemos en El Salvador la creación de un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y que además tiene una visión de conformación plural de diferentes instituciones públicas como debe ser atendido el tema de seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala tenemos también avances muy importantes en cuanto a legislación en cuanto a estructura misma, es decir, la institucionalidad a la cual se le da también mucha fuerza, mucha potencia pero versus estas grandes decisiones de construcción de institucionalidad tenemos el gran contraste de las políticas como resultado que estas políticas como resultado no logran materializarse precisamente en una transformación drástica en estos grandes porcentajes que todavía subsisten y que además con estos breves cambios como decíamos anteriormente, se agravan por déficit o por exceso en nuestros países, tenemos política como proceso en algunos avances en la región, en Centroamérica pero también en el resto del continente pequeños pasos importantes que rompen paradigmas en políticas como resultado, ¿verdad? y en medio de eso todo un proceso, un proceso álgido alrededor de cuál va a ser el paradigma dominante o cuál iba a ser el paradigma dominante en este andar temporal y pues bueno, me quedaría más o menos de cómo hemos transitado entre estas puntitas de lanza que deben de ser además analizadas, evaluadas que tanto no funcionaron, frente a qué se encontraron y lo que, cómo nos asombra o cómo nos reside este fenómeno mundial de la pandemia ya, perfecto gracias Aida tú también nos estás dando otra mala noticia en Chacomilla, es decir por la profundización que existe sobre este conflicto de paradigma pues tal vez de verdad deberíamos tener más coraje para expresar esto con una fuerza que pone en la velanza dos maneras de ver y de entender bueno, en este caso específico el concepto mismo de seguridad alimentaria más allá del concepto nutricional pero esto involucra sistemas educativos involucra sistema de comercio involucra relaciones involucra hasta por absurdo una revisión de las mismas reformas agrarias que tenemos en el continente bueno, se abre un escenario muy, muy amplio con otros cafecitos en un otro momento y llegamos a terminar esta primera ronda y Marta, por favor tú, tres minutitos de referencia para dar tu impresión bueno, buenas tardes para todos para todas es un gusto estar entre ustedes muchas gracias por la invitación yo quisiera retomar la idea central de Aida para decir que finalmente los problemas alimentarios y nutricionales a los que se deben abocar las políticas públicas de alimentación y nutrición están atendiendo justamente las consecuencias que deja ese paradigma dominante yo creo que en Colombia que es también el escenario desde el que puedo hablar un poco más pues no hemos tenido la oportunidad de tener otro tipo de políticas públicas que atiendan a otros paradigmas como el que puso la profesora Katia y Aida nosotros no hemos tenido esa oportunidad de hecho nosotros estamos atendiendo hoy con las políticas alimentarias las consecuencias más complejas de tener la liberación la liberalización del comercio y entre ellos el de los alimentos y un desmonte que creo que obedece en casi toda la región casi absoluto a las políticas que atienden los asuntos más estructurales de lo alimentario y lo nutricional que son políticas relacionadas con el acceso y la disponibilidad de alimentos entonces políticas de producción de abastecimiento de distribución algunos países las montan las desmontan pero yo creería que en general podríamos decir que hay un desmonte muy muy severo de estas políticas y esto ha hecho finalmente ese desmonte pues hace que la gobernanza ese sistema alimentario que es el que provee la alimentación a las personas y con las cuales por lo cual debería proveer la política procura la política pública pues entonces hoy tiene un carácter privado unas lógicas privadas entonces las reglas del funcionamiento de esos sistemas alimentarios pues finalmente los están poniendo los privados y excluye de la gestión de esos sistemas entonces a actores muy importantes actores como los consumidores que entonces en estas lógicas son pasivos y son receptores del sistema o son excluidos simplemente por la falta de recursos y tal vez incluyen en su gestión pero de manera muy inequitativa e injusta a pequeños productores a pequeños comerciantes tradicionales esas formas de consolidar la gestión del sistema alimentario que de alguna manera es permean lo que podemos hacer con política pública está en consonancia con el debilitamiento de la institucionalidad pública la historia de Brasil y de Centroamérica que hoy nos cuentan es reciente para nosotros esto es una historia de hace muchos años de casi 40 años de ese desmonte de la institucionalidad pública que hubo en Colombia para atender problemas claves de disponibilidad de acceso y pues finalmente entonces nuestros países no tienen unas políticas claras especialmente Colombia para el mantenimiento por ejemplo de asuntos muy importantes y que ahorita en pandemia habrían sido vitales por ejemplo el mantenimiento de inventarios el establecimiento de precios justos de compra al productor pero también de venta al consumidor al consumidor hay que protegerlo y protegerle el acceso y ahí en el tema de acceso creo que está el otro asunto que no no se venía atendiendo de manera tan sólida y era finalmente la lucha contra la pobreza y la inequidad que son asuntos fundamentales y queremos realmente tener avances en garantía de seguridad alimentaria y nutricional es muy preocupante que los logros en la lucha contra la pobreza insisto y la inequidad sean tan débiles que hoy estemos considerando que por un periodo de aislamiento relativamente corto pues todo lo que habíamos ganado en 20 años de trabajo pues en un año vaya a retroceder de manera casi volverlo a cero y tal vez que lo que habíamos ganado en ese tiempo de lucha contra la pobreza y el hambre pues la proporción era tan baja que hoy estemos padeciendo que una gran proporción de la población esté padeciendo hambre para poder estar confinada entonces adicional a un asunto y es que entonces para esto estaba la asistencia alimentaria y esperaríamos que por la experiencia que tiene la región en este tipo de políticas alimentarias y nutricionales de implementar programas de asistencia pues la respuesta hubiera sido mucho mejor más pronta más pertinente pero tampoco lo ha sido los programas de asistencia pues no han llegado de manera adecuada para cubrir al número de personas que se necesitaban cubrir entonces finalmente esto es una muestra más de cómo ese tipo de políticas que es donde teníamos el énfasis más de las políticas insisto mucho por la experiencia colombiana y este tipo de países más de corte neoliberal que pues es su paradigma hegemónico pues entonces esto lo que lo que muestra es que estas políticas definitivamente son insuficientes para resolver los problemas alimentarios y nutricionales a los que hoy nos enfrentamos ya muchísimas gracias Katia creo que hay que poner en en evidencia una cuestión bastante bastante importante que Katia señaló Marta perdón señalándole una Marta perdón señalando que todavía tenemos un escenario en el fondo que es esta Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible que era un poco la línea guía la hoja de ruta que se estaba persiguiendo hasta que no llegó a darnos el buen día la pandemia y es cierto que el tema de la seguridad alimentaria y nutricional tiene obviamente una relación muy estrecha con la pobreza y diría con el altísimo índice de desigualdad que vivimos en Latinoamérica y Caribe y esto obviamente no favorece y de ahí entra casi automáticamente nuestra segunda pregunta que justamente es esto que la pandemia al final lo que mostró es mostró esta por un lado la extraordinaria importancia de manejar el tema de la seguridad alimentaria y nutricional no solamente un tema sanitario creo que las dos palabras mágicas en este momento son alimentación acceso seguridad alimentaria y junto con la salud con la sanidad que parte pero obviamente también se mostró toda la vulnerabilidad que tenemos en cada uno de los países que conforman parte de Latinoamérica y Caribe entonces ahora la pregunta es desde su perspectiva ¿cuáles son los factores más críticos para asegurar la san y seguridad alimentaria y nutricional y de las medidas que se tomaron y se están tomando en los países de la región cuáles según ustedes merecen ser consideradas para mejorar la futura pública en materia de seguridad alimentaria y nutricional empezamos con Naida por favor ok gracias bueno quizás también vamos a retomar un poco de lo que de este gran contexto inicial ¿verdad? porque precisamente nos sorprende este fenómeno de la pandemia ya con un retroceso en la región precisamente por esas decisiones de política pública con unas características específicas es decir no es que no existieran políticas públicas es que las políticas públicas adoptadas fueron precisamente en el tenor contrario a las que fueron las que le antecedieron ¿no? entonces definitivamente eso también genera un proceso de contradicción y de un resultado obvio ¿no? al estar en este escenario definitivamente lo que encontramos es que una de las primeras vulnerabilidades que están a la vista es el acceso a los alimentos cuando confinas a la gente cuando la población necesita estar confinada desde la perspectiva de resguardar la salud necesita ciertas condiciones previas que son con las que no se cuentan como bien ha sonado por ahí en estos últimos días es que no estamos en el mismo barco es decir esta tormenta nos sorprende precisamente con barcos distintos y habrá un segmento de la población que si puede quedarse en casa con su refrigeradora llena con a la cena y despensa para siguientes semanas con todo un proceso de contención de acceso a los alimentos comprados sobre todo pero también tienes un gran porcentaje de la población que depende precisamente de sus ingresos diarios que viven en un escenario de informalidad laboral que no les permite un proceso ni de ahorro ni de previsión ni de otras tantas vinculadas desde este enfoque del derecho humano a la alimentación adecuada y que rompe precisamente con ese tenor de una perspectiva futura y futura a corto plazo es decir para este porcentaje de la población hablar de alimentarse significa un tema diario significa en el mejor de los escenarios un tema semanal ¿verdad? entonces frente a este frente a este fenómeno tienes como como dos aristas una la necesidad de confinarte y no solo la necesidad es decir el mandato de confinarte pero en ese mandato también tienes realidades concretas sobre las cuales también va a haber una reacción en El Salvador y también sé que en Colombia lo que se hizo fue sacar una serie de banderas blancas a las puertas a las casas entre otros lugares anunciando hambruna ¿verdad? en estos lugares entonces claro tienes una serie de decisiones a la par que se van adoptando de la entrega de alimentos de manera inmediata y contingencial que es importante nadie dice que no pero que también abre nuevamente el escenario sobre en algunos países con cuánto cuentas para poder hacer o para poder echar mano de producción suficiente a efecto de distribución entonces en aquellos países en donde el proceso de producción disminuyó lo que se ha hecho es precisamente importar nuevamente o sea abrir todos los portales de importación de endeudamientos públicos ¿verdad? de presupuestos públicos y de utilización de presupuestos actuales a efecto de ser contingencia por ejemplo en el tema de seguridad alimentaria y nutricional pero que a mediano plazo puede agudizar la problemática estás resolviendo una semana con problemas profundamente estructurales pero que tampoco te permiten empezar a abrir pequeñas rendijas que te ayuden a transformar esa estructura sobre la cual está cimentado precisamente el sistema alimentario ¿verdad? como decía anteriormente Marta entonces al ver este escenario definitivamente si bien hay atenciones muy puntuales muy específicas muy contingenciales creo que nos debe de dejar también sobre la mesa la posibilidad de trabajar en paralelo o sea sí hay que responder al acceso de manera inmediata hay que responder a una problemática estructural que tenemos y hay que resolverlo desde la perspectiva de una decisión de institucionalidad pública pero también nos puede servir como un posible escenario futuro desde esas decisiones que estamos adoptando desde ya ¿verdad? incluso las aperturas de la economía graduales de la economía ¿qué tanto están incorporando al mercado agrícola pequeños o pequeñas productores nacionales entre otras tantas? creo que ahí deberíamos un poco también evaluar sobre este tipo de decisiones me quedaría por acá efecto de que las demás compañeras puedan seguirla nutriendo aunque me encantaría seguir conversando esto es un tema que hay que profundizar mucho con mucha razón con mucha razón hay cosas que tenemos que de verdad que profundizar un tip desde desde 1980 desde la época de crisis económica durante la dictadura del gobierno militar cívico de Pinochet era desde aquel entonces que no se veían en las poblaciones de Chile o ya comunes o comedores populares esto incluso considerando que el famoso día a día que 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 Naila estaba mencionando muchas veces se traduce en un tecito un pancito para utilizar el 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 chilenensis un tecito o un cafecito si hay un pancito algo de abogado con no sé a veces un jamoncito por ahí volvemos al tema de la de una inseguridad, de una vulnerabilidad, que muchas veces es una vulneración tanto en derechos humanos como ambientales pero de verdad volvemos otra vez al tema de la desigualdad que vivimos en el continente y obviamente esto más que distintos barcos, es como que puede, que no puede, que se la arregle quien pueda. Marta tu opinión, por favor Coincido que pues finalmente tendremos que los asuntos más críticos a atender son los más estructurales nuestro país está lleno de, aquí pusieron banderas rojas trapos rojos le dicen denotando profundos problemas de acceso a los alimentos pero creo que también tendríamos que trabajar a la par con políticas relacionadas con la disponibilidad de alimentos, yo creo que tenemos que ir avanzando en los países a pensar que esto no es solo un problema de acceso monetario a los alimentos, sino que es un problema del sistema alimentario de cómo obtenemos esos alimentos entonces tenemos que trasegar para lograr que todos podamos adquirir una alimentación o obtener una alimentación como decidamos hacerlo en sistemas alimentarios saludables sustentables, equitativos así es, ese es el gran reto y para Colombia se suma un reto adicional de lograrlo porque nosotros necesitamos además implementar los acuerdos de paz los acuerdos de paz de nuestro país contemplan una reforma rural integral desde la cual se impulsan políticas para garantizar el derecho progresivo a la alimentación a la alimentación adecuada entonces ese debe ser el norte este tiempo de pandemia justo con el tema de disponibilidad de alimentos nos ha dejado una lección enorme y es que hubo riesgos reales de desabastecimiento especialmente de las grandes ciudades eso visibiliza nuevamente la importancia de los sistemas de abastecimiento y distribución ellos se habían retomado ya desde hace algunos años en su trabajo en su posicionamiento pero pues no habíamos logrado llevarlos a puntos tales que estuvieran estables para un momento de crisis como el actual pero esto ha permitido entonces además de su reconocimiento como de manera mucho más generalizada de la importancia la importancia de la agricultura por ejemplo como actividad esencial eso ha sido fundamental durante este tiempo y como el Estado finalmente comienza a desarrollar algunas estrategias para proteger esas actividades de producción abastecimiento de distribución eso ha sido un asunto importante durante este tiempo habrá que preguntarse claramente pues a quién estuvieron dirigidas esas acciones nosotros hemos aprendido algunas cosas que podrían aplicarse bien de este momento de crisis pero también bajo estos modelos con que operan nuestros gobiernos pues también han habido cosas mal aplicadas entonces reconocemos que es importante la producción de alimentos nacional pero toda la la ayuda del Estado se va a los grandes productores de pronto a los medianos han hecho han hecho seguimientos por ahora más de tipo periodístico de a dónde han llegado esos subsidios y la mayoría están en la gran producción que normalmente no produce alimentos sino que produce otro tipo de productos y hay algunos ejemplos pero digamos en el lado de la esperanza de lo que sí hemos podido aprender durante este tiempo y que valdría la pena seguir protegiendo nosotros hemos recopilado en un ebook que me gustaría luego compartirles desarrollado al interior de la alianza universitaria por el derecho a la alimentación adecuada aluda nos hicimos una pregunta un grupo de profesores y es que hemos aprendido es la que hoy ustedes también nos hacen que hemos aprendido durante este tiempo para seguir aplicando y específicamente en sistema agroalimentario nos hicimos dimos algunas respuestas primero entonces es necesario privilegiar la producción nacional de alimentos lograr mayor autosuficiencia ha sido de hecho uno de los propósitos pero especialmente gobiernos locales de gobiernos más pequeños no del gobierno nacional sino de algunos gobernadores por ejemplo aquí en Colombia pero han mostrado que es posible volver a tener ciertas autosuficiencias que han sido perdidas de algunos grupos de alimentos claves como cereales y leguminosas es necesario porque además los pequeños productores han mostrado que ellos eran capaces de abastecer parte importante de las ciudades entonces hay que seguir favoreciendo los programas para la pequeña agricultura para garantizar una alimentación diversa realmente durante este tiempo hemos visto las personas haciendo agricultura urbana y periurbana entonces esto es una posibilidad de acercarse de manera diferente a los alimentos entonces deberían seguirse privilegiando este tipo de de programas respaldar redes alimentarias alternativas ya en nuestros países habían unas iniciativas de circuitos cortos de comercialización de redes alimentarias alternativas que estaban naciendo en algunos países con mayores desarrollos de hecho Brasil por lo que nos cuenta la profe Katia tenía mucho más desarrollo pero en nuestros países hay unas nacientes capacidades para hacer esos circuitos entonces la idea podría ser porque además han mostrado que se adaptaron supremamente rápido durante este tiempo y claramente es necesario mejorar las capacidades y la gestión de lugares que son fundamentales para el sistema alimentario en grandes ciudades como son las plazas de mercado y las centrales de abasto durante este tiempo también por ejemplo en nuestro país comenzaron algunas estrategias de control de precios e inventarios con debilidades porque claro no habían como habían desmontado todas esas políticas desde hace muchos años ahorita no hay mucha información pero se dieron oportunidades para que se comenzaran a controlar precios e inventarios y esto debería mantenerse hay que seguir trabajando en esto para poder lo que decía en la primera respuesta proponer precios de referencia de compra y de venta y para hacer mejor vigilancia y control de los alimentos que se necesitan finalmente para disponer de una alimentación sana creo que esto hemos aprendido hemos aprendido mucho durante este tiempo muchísimas gracias Marta bueno de hecho ahora se introduce una cosa que es muy interesante el vuelo de narración que existe un poco como para tocar mucho de los eslabones más críticos dentro de la cadena de valores y obviamente el sujeto en este momento diría por la prensa y por las palabras muy atencionada es la pequeña agricultura sobre todo la agricultura familiar y campesina como ya se empieza a seguir manteniendo esta palabra y es entre comillas una suerte de redescubrimiento porque son desde tiempo y esto hago una referencia muy rápida muy rápida al mundo de las organizaciones no gubernamentales de las ONG de la asociatividad etcétera donde desde mucho tiempo los movimientos señalan que la agricultura familiar es capaz de mantener un cierto entre comillas control de su territorio lo que le da instrumentos y herramientas para enfrentar situaciones de crisis pero evidentemente para mejorar esta capacidad hay que darle elementos subsistencia y aporte y FAO señala que uno de los puntos más importantes a considerar para el futuro y no solamente para el futuro para ahora es el tema de los insumos que necesita la pequeña agricultura para mantener y tal vez empezar un proceso de diversificación de su producción pero sí este es un tema que valdría más que un café ya es un cappuccino Katia por favor gracias yo creo que aquí en Brasil los factores más críticos para asegurar la seguridad alimentaria y nutricional están relacionados con la postura del gobierno brasileño que minimiza la pandemia tratando la pandemia como una gripe una gripecita y también con el proyecto económico del gobierno que es un proyecto de reducción del Estado entonces esta actitud de tratar la pandemia como una gripe o de minimizar la pandemia desalienta el aislamiento social estimula la reabertura de las actividades económicas y a su vez hace el número de contagios y muertes que continúen que continúen creciendo todos los días hoy por ejemplo tenemos 2.5 millones de personas infectadas y más de 90 mil muertes en el país y las acciones del gobierno para hacer frente a la pandemia y las acciones relacionadas con la seguridad alimentaria fueron bastante modestas las acciones más significativas fue la creación de la ayuda de emergencia una especie de transferencia de ingreso de 600 reales para las personas más pobres o con que están desempleadas o que no tienen o que tienen trabajos informales los datos los datos de la semana pasada indicaban que la ayuda llegó a 40% de los de los lugares brasileños es mucho pero hay muchas dificultades de implementación de la política los datos oficiales han dicho que la política llega para los más la clase más mediana pero los pobres los más pobres tienen dificultades de acceso a la política hay algo como 3.4 millones de brasileños con ingreso por cápita de 50 reales por día que es muy bajo y que no se han beneficiado con la política y la agricultura familiar como hablaba Claudio es un grupo social muy afectado aquí en Brasil con la pandemia debido al cierre de importantes canales de comercializaciones y las acciones del gobierno fueron también muy modestas en general orientaciones de salud y de higiene de los productos renegociaciones financieras y yo gustaría destacar una acción más importante fue la asignación de 700 millones de reales para el programa de adquisición de alimentos que es un programa que compra la producción de la agricultura familiar y la distribuye a las poblaciones en situación de inseguridad alimentaria pero es un recurso muy pequeño para el tamaño de Brasil y el tamaño de la agricultura familiar uno de los canales de comercialización más afectados de la agricultura familiar fueron los comedores escolares y con la pandemia las escuelas fueron cerradas y inicialmente los niños no tenían más acceso a alimentación escolar y esta medida afectó doblamente la seguridad alimentaria por un lado afectó a los niños cuya alimentación escolar para muchos de ellos es la comida principal del día y por otro lado afectó la comercialización y los ingresos de los agricultores familiares debido a esto el gobierno autorizó cambios en la alimentación escolar permitiendo dos formatos en uno de ellos el gobierno autorizó la distribución de alimentos en los lugares de los escolares y ha continuado con la compra de la agricultura familiar en otro formato permitió la transferencia de la alimentación escolar en efectivo para que la familia compre la comida algunos gobiernos locales continuaron comprando de la agricultura familiar pero varios empezaron a comprar y distribuir canastas de alimentos comprados en los supermercados incluidos los alimentos ultraprocesados varios empezaron a distribuir valores en efectivo a los escolares lo que es bueno para favorecer el acceso a los alimentos pero en mi opinión plantea amenazas y muy importantes para la seguridad alimentaria porque la alimentación escolar tenía un control muy fuerte de la calidad de la alimentación y ahora con la distribución en efectivo no hay control sobre la calidad de los alimentos y frente a la crisis para los agricultores familiares y campesinos los movimientos sociales rurales han articulado un proyecto de ley con acciones de emergencia para la categoría social a fines de mayo y principios de junio este proyecto fue aprobado en la Cámara de diputados pero aún necesita aprobar en el Senado y tiene que pasar por la sanción del presidente entonces está tardando demasiado y una lección yo podría decir es que con la crisis y con el desmonte de las políticas en ámbito federal hemos visto un papel más importante de ciertos como decía Marta hemos visto un papel más importante en ciertos gobiernos estatales y municipales que han creado acciones para fortalecer la agricultura familiar para distribuir alimentos saludables a la población en situación de vulnerabilidad social entonces este año es año de elecciones aquí en Brasil y yo creo que todos nosotros estamos mirando con mucha fuerza el rol de los gobiernos locales en este contexto de la pandemia y de la promoción de la seguridad alimentaria nutricional Gracias Katia seguramente sumando las reflexiones en Aida Marti Katia creo que una de las reflexiones o una de las no sé si llamar la lección por lo menos mónito llamámosla así que no está dejando en claro esta situación es que de verdad se necesita una visión un poquito más integral y un poquito más intersectorial si queremos manejar el tema de la seguridad alimentaria y nutricional y probablemente esta puede ser una visión tal vez un sueño considerando en qué paradigma estamos viviendo pero una dimensión importante es considerar la necesidad de hacer un trabajo mancomunado bueno ONU Agenda 2030 nos incitan a elaborar el famoso triangulito sociedad civil gobierno y entre comillas sector productivo empresas tal vez deberíamos introducir otro angulito a este triángulo y poner en medio un concepto de visión territorial es interesante rescatar en cada una de las experiencias que ustedes están un poco señalando que a nivel local se encontraron entre comillas no solución pero algo con una mayor factibilidad y esto es una de verdad es una lección importante nos indica y nos incita a mirar el territorio y no solamente de arriba hacia abajo sino ponerle al revés la línea desde el territorio podemos empezar a mirar hacia arriba bueno vamos de poco a poco entrando a la conclusión de esta gratísima conversación y tocamos derechamente la última la última reflexión que le queremos hacer es un poco resumirlo antes y después y lo que estamos viviendo y de hecho es de verdad partiendo de los efectos devastantes que nos está dejando la pandemia a nuestro judicio qué cambios de verdad qué cambios deberían introducir los tomadores de decisiones a fin de tener una buena generación de políticas públicas y que esta política pública puedan de verdad determinar cambio profundo me sale la palabra paradigma pero es una palabra un poquito compleja pero de verdad que puedan introducir cambio en lo que es actualmente la situación bastante vulnerable y crítica que tenemos en términos de seguridad alimentaria y nutricional y esto solamente acompañándolo con dos datos que son porcentajes 37% es la población en estado de pobreza que serán los nuevos pobres es decir se van a sumar 45 millones y 15% o sea 96 millones datos de una semana atrás es los seres humanos en extrema pobreza en nuestro Centroamérica Latinoamérica pasando de un buen punto de porcentaje de lo que era la línea de hace unos años atrás es decir del 2019 que ya registraban alguna retroactividad retrocesión en datos Marta acompáñenos para esta última esta última reflexión por favor bueno nuestras políticas públicas de alimentación y nutrición de seguridad alimentaria y nutricional no siempre han tenido un enfoque de derecho de garantía de derecho a la alimentación es una nueva generación de políticas públicas requieren tener ese enfoque de garantía del derecho a una alimentación adecuada creo que es muy importante dar un viro y considerar los principios de la soberanía alimentaria y que como lo decía Claudio pues tengamos una concepción sistémica de estas políticas la seguridad alimentaria y nutricional nos dejó un legado de sectorializar y a dividir las acciones y ese legado sirvió para algunas cosas pero hoy tenemos que tener un enfoque sistémico es muy importante también que las políticas procuren por mantener el equilibrio en garantizar la salud humana pero también la salud del medio ambiente nuestras políticas de alimentación y nutrición han sido un tanto antropocentristas si me lo permiten y ha olvidado al medio ambiente hoy esto es inadmisible necesitamos cuidar el medio ambiente que nos alimenta y debemos también tener como norte la justicia social con todo lo que hemos dicho y con la introducción que haces a esta nueva retos que tienen las políticas públicas ese norte de la justicia social es muy importante terminaría con también lo de la triada coincido mucho estas políticas finalmente entonces deben gestionarse con concepciones como la gobernanza democrática donde necesitamos un rol activo del estado y de la sociedad civil claramente y pues se debería consolidar también lo que se ha denominado la ciudadanía alimentaria a mí me gusta ese concepto para pensar en una ciudadanía que se vincula de manera ética consciente al sistema alimentario que no es sólo receptora de medidas sino que puede participar pero esto depende mucho también de la concepción de la política pública y cómo vinculemos a la ciudadanía en esta si reconozcamos además todos los aportes que ha hecho la sociedad civil a tener hoy un sistema que relativamente está estable para garantizar finalmente la alimentación de muchas personas entonces yo lo dejaría más por el reto que tienen las políticas públicas de cambiar su enfoque en general y que ese sea justamente el enfoque predominante de nuestras políticas gracias Marta Naida por favor gracias yo quisiera también dejar un mensaje un mensaje importante en muchos de los países tenemos también años electorales o años preelectorales y hay una tendencia muy potente de gobiernos populistas los gobiernos populistas al fin y al cabo de alguna forma echan mano de esta inmediatez a efecto de poder llegar a sectores profundamente vulnerables y por lo menos dejar una percepción o sensación que hay una tensión inmediata a sus problemáticas polarizando además las sociedades creo que hay que poner atención a la insu si una elección nos está dejando la pandemia es que las políticas públicas que están fundamentadas en este estilo de gobernar que está basada precisamente en esta construcción de populismo y que polariza de manera permanente la sociedad no nos va a ayudar en este momento no nos va a ayudar ni en este momento ni en las puertas que se nos abren ya ya están abiertas ya tenemos datos tenemos proyecciones la FAO maneja igual estadísticas específicas alrededor de de umbrales de pobreza entre otras la CEPAL igual ha hablado ya de proyecciones de decrecimiento de la economía entonces quisiera en primer lugar hacer esta cotación los gobiernos populistas no van a encontrar una respuesta de mediano o largo plazo si siguen echando mano de esta forma de gobernar necesitamos comprender que la gobernanza va a ser necesaria es decir vamos a tener que abrir el umbral para escucharnos y para decidir en conjunto por otra parte si bien es cierto el enfoque de derechos humanos debe ser el que generalmente predomine alrededor de la construcción de políticas públicas o debería de ser ojalá llegáramos en este sentido al deber ser esto requiere también de un proceso de empoderamiento de la ciudadanía que requiere un proceso de empoderamiento de la misma población y en América Latina tenemos poblaciones profundamente vulneradas y vulnerables entonces los procesos de empoderamiento tienen su tiempo requieren de tiempo ahí es donde necesitaríamos compromisos de la comprensión de lo que está sucediendo precisamente en este momento para dar un paso en voluntad política y reconocer la importancia de la participación pero también del empoderamiento de quienes son partícipes desde este enfoque es decir quienes son partícipes desde la perspectiva de sujetos de derechos y no como viene también y además es una tentación permanente en estas estructuras de lógica más populista no como simples depositarios beneficiarios sino que poco a poco ir desmontando esta estructura sobre la cual tenemos que empezar a reconstruirnos como países como micro regiones y como continente creo que hay si bien es cierto un umbral que nos puede permitir un avance en cuanto a desarrollar el enfoque valga la redundancia de desarrollo territorial ¿verdad? este también tiene que comprenderse el desarrollo territorial no solo pasa por un tejido identitario y de reconocimiento de qué somos en determinados espacios sino que aquellas bondades que permitan reconstruirnos es decir resiliencia mucha resiliencia si ya teníamos problemas estructurales y sobre estos el cuadro que viene no es nada alentador entonces eso sí nos lleva a hacer procesos de evaluación desde esa mirada estructural si no lo que vamos a hacer es muy probable ¿verdad? sin tener una bola de cristal enfrente pero sí es muy posible que con lo que nos encontramos en un escenario en mediano plazo sea precisamente la gestión de estos grandes problemas estructurales pero sin cambiar estas causas que venimos arrastrando siglos ¿verdad? son siglos entonces como se materializa esto y que son de las grandes lecciones a través de la política ¿qué decisión tomo? ¿cómo la tomo? ¿con quién la tomo? ¿y para qué la tomo? creo que es un momento que nos llama a llamar la atención sobre eso a efecto de saber no solo los enfoques que voy a utilizar sino que también a quién va dirigida porque otro elemento que me gustaría dejar colocado para la reflexión y que hay que decirlo otra puerta bien grande que se ha abierto en la contingencia es el de la corrupción es decir ¿a quién le compro? ¿verdad? ¿a quién le abro la puerta para la licitación de mi decisión pública a efecto de generar también un proceso de enriquecimiento en un momento en el que todos los dolores del continente se nos juntan? yo lo dejaría por ahí ¿qué tipo de gobierno se está ahorita se está caracterizando América Latina por tenerlos? ¿qué tan efectivos o eficaces en materia de política pública van a ser los mismos teniendo este tsunami en arriba? y para una reflexión que nos va a dar para el debate ¿no? veremos también la forma en la que la misma población vaya reaccionando en estos tenores porque si bien es cierto ahora no hay una respuesta es muy probable que la misma presión del hambre entre otras pueda gestar procesos sociales que habría que ver también cómo serán gestionados no sólo con decisiones concretas y directas de atender la problemática sino que también de tránsito hacia donde debemos ir a estos nuevos pactos sociales al fin y al cabo creo que nos convocan pactos sociales de nueva naturaleza gracias solamente para para decirle los numeritos y los porcentajes de antes son justamente de la cepal durante una un punto de prensa de hace unos días una semana más o menos y obviamente son números que de semana en semana juntan algún porcentaje por ahí en término negativo y solamente para juntarle que es cierto que estamos viviendo en todo el continente algún reajuste político Chile después de un instalito social ahora estamos al borde de supuestamente el 25 de octubre votar un plebiscito para el cambio de la constitución es decir hay temas profundísimos y hay una tensión profundísima no es solamente la reivindicación de participación en términos de empezar a evaluar el positivo o el negativo que es el modelo que se está actuando bueno usted sabe Chile es una suerte de gigantesco laboratorio y de verdad es un poco el corazón de lo que significa manejar una situación tan compleja como la que estamos viviendo con el paradigma de un gobierno neoliberal donde el mercado bueno pero esto de verdad es otro punto Katia por favor acompáñanos hacia el punto casi final de nuestra conversación y de nuestro hasta el momento gradísimo punto de encuentro sí en realidad yo coincido con muchos puntos que ustedes hablaron pero yo gustaría de enfatizar la necesidad de políticas sistémicas justamente varios estudios y organizaciones internacionales han resaltado que ya vivíamos tres pandemias antes de la pandemia de la COVID-19 estábamos con la pandemia del hambre y Claudio hablaba de los dados de pobreza que hambre y pobreza están muy muy relacionadas ya teníamos también la pandemia de sobrepeso y obesidad teníamos estábamos en la pandemia del cambio climático y las tres están estrechamente relacionadas la forma como producimos transformamos y consumimos los alimentos no han ayudado a resolver los problemas del hambre han agravado la desigualdad social han aumentado el sobrepeso y obesidad y han agravado el cambio climático dito hecho dito dicho esto me parece que ya no es posible tener políticas sectoriales que tengan como objetivo por ejemplo aumentar la producción pero debido a su dinámica productiva terminan empeorando la desigualdad social y contribuyendo para el calentamiento global ya no podemos no es posible tener políticas sociales que tengan como objetivo promover el acceso a los alimentos pero hacen esto por medio de la distribución de canastres de alimentos ultraprocesados o alimentos industrializados que agravan la salud pública ya no podemos tener en el mismo gobierno en el mismo gobierno políticas que brinden apoyo fiscal para la producción y comercialización de pesticidas y luego necesitamos políticas para tratar la agua contaminada y que el mismo gobierno presente un guía de alimentos que indique que los pesticidas son malos para la salud yo creo que estas contradicciones no podemos más hacer en vista de la crisis económica que todos estamos involucrados ya no podemos tener políticas sectoriales que dejen de potencializar resultados las políticas hacen una cosa después precisamos de políticas para corrigir los resultados los efectos necesitamos de políticas que se articulen y que no agraven las situaciones que ya estamos experimentando necesitamos por ejemplo de políticas que promuevan la agricultura familiar valoren la producción de los agricultores familiares y campesinos que hagan en la base en base a prácticas agroecológicas y sostenibles que articulen esta producción con la demanda de los alimentos en las poblaciones urbanas y los barrios más pobres y que promuevan una alimentación saludable y todo esto de manera articulada para mí es posible la misma política trabajar con la agricultura con las poblaciones vulnerables en los barrios urbanos entonces es necesario articular más las políticas necesitamos políticas más sistémicas integradas que busquen abordar diferentes problemas diferentes actores rurales urbanos productores consumidores yo creo que una nueva generación de políticas debe articular articular cuestiones productivas ambientales sociales nutricionales de salud es necesario cada vez más que la planificación urbana también tenga la alimentación como un punto importante necesario para discutir y yo creo que no se trata de empezar desde cero hay muchas experiencias de la sociedad civil que se pueden aprovechar y también hay muchas experiencias de políticas en los diversos países los diversos gobiernos yo creo que es que es una cuestión de mirar estas experiencias traducir y adaptar y dar más peso a esas experiencias que vienen de la sociedad civil vienen de los gobiernos locales o mismo de los países aquí en Brasil teníamos muchas políticas que fueron muy importantes y es evidente que los otros países también entonces no es necesario empezar desde cero ya tenemos muchas cosas para mirar y empezar a trabajar perfecto gracias Katia antes de darle la palabra a Claudia para que nos dé un poco que transforme esta lluvia de ideas y de conceptos y de apreciaciones solamente rescatar una cosa que me parece muy oportuno porque no recuerdo quién pero alguien habló de corrupción yo tengo la sensación bueno no yo en general la sensación que también esta pandemia más allá de lo que estamos tocando de forma específica pero también en el caso de la seguridad alimentaria y nutricional creo que también un poco desnudó el tema del conflicto de interés aquí también en Chile se distribuyeron canasta de alimentos unas cuantas millares no hablamos de los indicadores de la categoría que recibieron y cómo recibieron pero el contenido era nada más que nada menos alimentos que se compraron a los almacenes grandes almacenes obviamente no solamente un tema de control que no había en términos de calidad de los alimentos pero obviamente sirvieron para un pase palabra hecha en términos de pase dinero entonces Claudia por favor tus entre comillas conclusiones bueno es una tarea muy retadora muy difícil y bueno espero tener digamos como la posibilidad de transitar por todas esas esas ideas esa información esa ese análisis tan profundo y tan juicioso pues que nos han compartido nuestras invitadas lo primero que introduce y que contextualiza y encuadra toda esta discusión es que nuestras invitadas identificaron un contexto estructural de unas condiciones estructurales que ya tenían unos efectos en desigualdades inequidades vulneración de las condiciones materiales de existencia del acceso a derechos por parte de la ciudadanía en los diferentes países en América Latina y el Caribe y que esas décadas de liberalización de las economías y de reducción de los estados y de consolidación de dinámicas corruptas y también de estilos de gobierno autoritarios populistas desde las diferentes orillas ideológicas pues ponían en un reto muy importante a las políticas de seguridad alimentaria que era justamente como lo decía Marta en palabras de Marta una tenían que atender los efectos de esas décadas de liberalización de las economías y de precarización de las condiciones de existencia de las poblaciones de la mayor parte de la población de América Latina y del Caribe entonces no solamente esas políticas entraban en contradicción con ese gran paradigma dominante que hemos hablado aquí pero pues que es digamos esa modalidad del capitalismo neoliberal que coopta al Estado todos los estados no solamente entonces precariza las condiciones materiales de existencia sino que estas políticas de seguridad alimentaria tenían que estar llamadas entonces atender todos esos efectos lo cual las ponía en unas condiciones muy difíciles en unos intentos en algunos periodos diferentes para los para los países se logra avanzar en estas políticas y tener algunas algunos avances en algunos de ellos muy importantes políticas organizaciones instituciones dentro del Estado programas diferentes estrategias que llevaron que llevaron a avanzar en diferentes países hacia la seguridad alimentaria eso digamos como con respecto al panorama general cuando llega la pandemia entonces nos encuentran con un retroceso en las políticas de seguridad alimentaria pero no solamente un retroceso en los efectos o los resultados de esas políticas sino en el enfoque de ellas mismas más focalizadas individualizadas más con una ciudadanía más en palabras de alguna de nuestras invitadas más pasiva y sectorizadas es decir desarticuladas del conjunto de aspectos que tienen todo que ver con la seguridad alimentaria esa pandemia entonces revela las dificultades profundas esas esas condiciones estructurantes de las desigualdades y de las injusticias en nuestra región y muestra entonces alguno que otro digamos iniciativa o experiencia propia de las ciudadanías de algunas organizaciones que empiezan a emerger y a mostrar la importancia del abastecimiento de alimentos de la calidad de alimentos y de la sobre todo el acceso a los mismos entonces el confinamiento y las otras políticas de prevención y de protección de la salud pues revelan estas dificultades que tienen los países y los pobladores como tal para acceder y para abastecerse de alimentos y alimentos saludables es decir que con este panorama digamos lo que lo que lo que se proyecta es una es una necesidad de pues diría Marta de cambiar el enfoque es decir de un profundo cambio de enfoque aún en medio del fortalecimiento del afianzamiento de esta liberalización de nuestras economías difícilmente podemos digamos echar para atrás ese 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 engranaje que ya está tan arraigado en nuestros países y sin embargo ese cambio de enfoque hacia una visión de derechos hacia un empoderamiento de la ciudadanía Marta lo llamaba en las ciudadanías alimentarias más activas en las personas en términos de su participación en en la configuración de sistemas alimentarios sostenibles saludables y se me fue la 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 tercera característica perdón sostenibles saludables y Marta me ayudas eh equitativos los nombres exacto y equitativos eh mil gracias entonces hacia allá una un enfoque sistémico un enfoque de ciudadanía un enfoque de gobernanza con un estado muchísimo más fuerte y con la participación de la ciudadanía eh adicionalmente eh considerar los principios de la soberanía esperar que la ciudadanía eh se se los principios de soberanía hacia unas ciudadanías alimentarias y en esa perspectiva entonces todo el todo el engranaje desde la producción hasta la distribución y el consumo que estén en este en este enfoque de eh de sistema eh articulado en donde todos entonces estamos orientados hacia las grandes lecciones de 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 esta pandemia uno un enfoque territorial es decir parece ser que desde abajo hacia arriba eh se empiezan a ver algunas eh algunas experiencias eh y algunas lecciones que pueden ser arraigadas para poder construir estos sistemas alimentarios adicionalmente en las los movimientos sociales y esa ciudadanía alimentaria entonces nuevos pactos pactos sociales recuperar ya políticas estrategias programas instituciones experiencias que que Katia menciona ya 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 se han implementado en otros lugares en algún momento también que pueden ser recuperadas para poder construir esta esta este nuevo enfoque a las políticas de seguridad alimentaria y nutricional que eh que eh que digamos eh se sitúen en la lucha eh contra la pobreza y la desigualdad y pues la injusticia socioambiental eh creo que ustedes podrían complementar muchísimo más seguramente se me quedaron muchísimos elementos eh afuera pero creo que con la grabación que tenemos de este café podemos escuchar y reescuchar muchas veces porque hay demasiado detalle y y es es el análisis es riguroso y nos hacen una síntesis que que es necesario reescuchar para poder eh visualizar toda la complejidad de de los aportes de nuestras invitadas Claudio ay gracias Claudio sí sinceramente esta cosa nos deja abierto un montón de 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 perspectiva en términos de seguir reflexionando porque de verdad la materia es más que compleja articulada y creo que llegó la hora de un poco romper este esquema de seguimos enfrentando los efectos olvidándonos de la causa y esta lógica de enfrentar el efecto sin tocar lo que generó el tal efecto obviamente un poco disorciona lo que lo que debería ser nuestra mirada hacia hacia nuestra sociedad de verdad podríamos estar aquí ya pasando de un café creo a un tallarín es algo un poquito más sustancioso pero eso lo podemos pensar para para el futuro porque creo que intento del del grupo es un poco seguir manteniendo y eso no solamente por las condiciones objetivas que nos permitió descubrir las videoconferencias pero también son temas se lanzaron y se ponieron en la mesa temas que merecen una mayor atención una mayor puntualización bueno Marta Naida Katia Claudia que decirle ha sido de verdad un diálogo casi demasiado enriquecedor y esto le voy a culpar si no voy a dormir ¿ya? y de verdad es un gusto poder tenerlos en esta sesión y recibir ideas opiniones tenemos por suerte la grabación así que podemos reescuchar las cosas y también sobre todo porque se se ven cosas que pueden de verdad ser una visión para no solamente enfrentar lo que significa la pandemia sino enfrentar cosas que ya existían antes de la pandemia que la pandemia lamentablemente no hizo más que desnudarla y ponerla de verdad al vivo creo que también tenemos que empezar a darle un mayor este es un llamado último de la Cepal que sigue manifestándolo obviamente porque por un periodo parece que se había olvidado el planeta de esta cuestión pero tenemos que seguir un poco dándole espacio a la conexión entre lo que está pasando con la Agenda 2030 pero no por lo que es la Agenda 2030 por la declaración y reclamación de derechos humanos ambientales de participación que ahí están están de una cierta forma insertada e incluso compartida casi a nivel global entonces qué decirle muchísimas gracias a nombre del grupo de San Fao Claxo agradecimos de corazón la participación lo dejamos invitado para cualquier otro café cualquier otro aperitivo lo que sea con el grupo y con un gran abrazo a la distancia porque no es distanciamiento es solo físico no es un distanciamiento social por lo menos por mi parte les dejo un gran abrazo y cuídense mucho que tengan un muy buen fin de semana porque estamos al borde y muchísimas gracias otra vez muchas gracias a ustedes un gusto inmenso muchas gracias un saludo un saludo para todas hasta pronto cuídense chao chao chao